En el 2014 destaca que después de 18 años de que el PRI no gobernaba en Jalisco, regresa con Aristóteles Sandoval a partir del 3 de marzo del 2013. Al referirse a la política de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, la revista Líderes Mexicanos publicó que esta se basa en que los ciudadanos tengan tranquilidad, justicia, educación, trabajo, salud, cultura, igualdad social, bienestar, tránsito seguro, respecto a sus derechos humanos y participación en la toma de decisiones. En total, 30 museos de Jalisco, 18 de la zona metropolitana de Guadalajara y el resto fuera de ella, se unieron con el fin de incrementar sus visitas durante el periodo vacacional a través del programa Pasaporte Coleccionarte. De acuerdo a cifras oficiales, se reciben 10.000 niños cada verano. Esto representa un aumento de visitantes del 16 al 20%, a diferencia del resto del año. El programa Pasaporte Coleccionarte concluye el próximo 17 de agosto. Por su atención, muchas gracias. Le recuerdo que a la 1.30, mi compañera Trini Rodríguez le presenta C7 Noticias al Momento y nosotros volvemos en punto a las 3 de la tarde y cada hora con toda la información. Soy Verónica Sánchez. Muy buen provecho. 1 de la tarde con 3 minutos. Bienvenido a C7 Ciudadanos en este miércoles mitad de semana. ¿Cómo estás, Daniel Ochoa? Buenas tardes. Buenas tardes, Magna. Con gusto de lo darte de nueva cuenta y con todo gusto de estar en este programa teniendo los ciudadanos. Así es. Tenemos invitado este miércoles. Se encuentra con nosotros Ramón Godínez Ortiz. Él es director de turismo de Guadalajara. Muy buenas tardes y bienvenido a C7 Ciudadanos. Mayra, muchísimas gracias por la invitación. Dani, un placer estar aquí en mi casa nuevamente. Así que muy al pendiente porque vamos a platicar de las actividades para hacer en estas vacaciones en el municipio de Guadalajara. Hay recorridos para que esté al pendiente y los lleve a los hijos. Antes de iniciar con esta entrevista, recordarles los módulos para los bienevales, para personas con discapacidad y para los adultos mayores. Les recordamos los módulos de Guadalajara y de Zapopan, Daniel. Sí, es importante. Lo hemos estado diciendo durante todo el programa porque ha sido una demanda por parte de ustedes. Nos han estado hablando y pidiendo unos datos sobre todos los requisitos y dónde se encuentran los módulos. Les quiero comentar que los requisitos para obtener estos bienevales para adultos mayores y discapacitados tienen que tener arriba de 65 años, CURP, acta de nacimiento, identificación vigente, comprobante de domicilio, credencial del programa de adultos mayores y para las personas con discapacidad presentar comprobante médico que compruebe la discapacidad, con firma y número de cédula profesional del médico. Les comento que los módulos de Zapopan están en Andador Cristina de la Peña, número 256, que es a espaldas de la Basílica de Zapopan, módulo de Las Águilas, en López Mateos, frente a Televisión Azteca, secundaria mixta número 20, en Arco Gótico, secundaria número 24, Paseo de los Alerces, número 1858, en la colonia Tabachines y la delegación del Batán, en el Álvaro Obregón, número 56. En los módulos de Guadalajara están en Pavo, número 457, esquina La Paz, en la Secretaría de Movilidad, es que es en Avenida Alcalde, esquina Circunvalación, Parque San Jacinto, Avenida Javier Mina y Plutarco Elias Calles, en Oblatos, Prisiliano Sánchez y Avenida Circunvalación y entre Avenida Artesanos, Unidad Reforma, es en la calle 5 de Febrero, número 2649, en la colonia Las Conchas, a espaldas de la central camionera, El DIF del SAUS, en la Avenida Patria, número 3116, en el Centro de Desarrollo Comunitario, número 4, Calzada Juan Pablo II, entre Ignacio Machain y María Carmona, en la colonia Talpita, en la preparatoria número 6, allá por Miravalle, en el CUCS, que es en Sierra Mojada, número 950, en la colonia Independencia, el CUCS es donde están las áreas médicas, en la Escuela Normal de Jalisco, ahí la normal, en Avenida Alcalde, 1190, en la colonia Miraflores, en el COEDIS, Avenida Hidalgo, 1443, en la colonia Americana, aquí muy cercas, y en el Instituto Jalicencia del Adulto Mayor, que es en Avenida Hidalgo, 1375, en la colonia Americana. Estos son los módulos donde se están prácticamente otorgando estos bienevales, donde usted puede llevar a su adulto mayor o ir directamente, inscribirse, les comentamos que en otro bloque les vamos a dar a conocer dónde estarán en Tlaquepaque, Tonalá y Tlajumulco y Puerto Vallarta. Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Y Ciudad Guzmán. En el siguiente bloque le damos el dato de estos módulos para que esté al pendiente. Les recuerdo la línea telefónica, está a su disposición el 3030-5307, 3030-5307, ya nuestros compañeros de atención ciudadana, están atendiendo sus reportes amables como todos los días. Iniciamos con esta entrevista con el director de turismo de Guadalajara para que nos platique qué nos tiene preparado en estas vacaciones de verano el Ayuntamiento de Guadalajara, la dirección de turismo. Gracias Mayra. En esta temporada vacacional iniciamos el día 21 de julio y hasta el 12 de agosto. Son recorridos gratuitos que organiza la dirección de turismo con la Secretaría de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, vamos a tener tanto en el turno matutino como en el turno vespertino estos recorridos. También van a ser dos tipos, uno peatonal y el otro por autobús. Estamos en los peatonales, iniciamos a las 9 y media, digo, a partir del 21 de julio. Y es tradicional que los guías de turistas que tienen la dirección de turismo son gente profesional que da todo este tour, este recorrido por el centro de Guadalajara. Iniciamos en Palacio Municipal, después vamos a la Rotonda de los Jalicenses Ilustres, estamos en Catedral Metropolitana, vamos a Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, después vamos a Plaza de Liberación, Teatro de Goyado, Plaza Fundadores, y terminamos al final de Plaza Tapatía con el Instituto Cultural Cabañas. Hay que hacer mención que estos recorridos son gratuitos. Hoy tenemos, Mayra, Dani, un recorrido por museos. Este recorrido es novedoso por los museos de la ciudad, también es peatonal, y estamos ahí en el Palacio de Gobierno, donde ustedes tienen un museo de sitio. Después caminamos a la Casa López Portillo, que es una casa del siglo XVIII, como vivía la gente en ese entonces en la Guadalajara, muy típico de mucha historia. Y terminamos en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, que es la Casa de los Perros. Tenemos otro recorrido, que es el de Palacio en Palacio. Estamos en Palacio Municipal de Guadalajara, Palacio de Justicia, Palacio Legislativo, y terminamos en Palacio de Gobierno. Pero también tenemos, como les decía, recorridos en autobús. Estos recorridos en autobús van a ser aquí mismo, en Guadalajara, pero también vamos a algunos municipios hermanos conurbados. Entonces, todos los lunes de estas tres semanas, vamos a Zapotlanejo, salimos a las 9 de la mañana. Allá estaremos en la Casa de la Cultura, en la parroquia y en el Puente de Calderón, todos los lunes. Vamos al Panteón de Mezquitán, también en autobús. Iniciamos a las 9 de la mañana y estamos también en el Panteón de Mezquitán, Templo de San Miguel y la Biblioteca Pública del Ejército y la Fuerza Aérea. Hay otro recorrido los jueves, que tenemos también gratuito en autobús, que vamos al Mirador Independencia, la parte norte de la ciudad de Guadalajara, donde primero vamos al Museo del Ejército y la Fuerza Aérea y terminamos en el Mirador Independencia para que conozcan toda esta parte arbolada de Guadalajara. Los viernes vamos a estar en Tonalá, en el Cerro de la Reina y en el Templo del Rosario y tenemos recorridos también en el turno vespertino. Estos van a iniciar a las 3 de la tarde. Tenemos uno muy padre, que es la de Guadalajara Iluminada, en donde en autobús vamos por toda Avenida Vallarta, estamos en la zona del puente Atirantado, Matuta Remus, Arcos del Milenio, Arcos de Guadalajara, entonces un recorrido muy, muy bonito. Los jueves vamos a las 3 de la tarde a Tlaquepaque, allá estaremos en la calle Independencia, Jardín Hidalgo, la parroquia de San Pedro y en el Parian. Y también estaremos en el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea todos los viernes a las 3 de la tarde, y también visitaremos el Parque González Gallo, que es un área que también el Ayuntamiento de Guadalajara y con el apoyo del Gobierno del Estado ha remodelado y ha dejado muy bien para el disfrute tanto de visitantes extranjeros y nacionales como de los propios tapatíos. Pero déjenme les platico también que hoy iniciamos, este próximo viernes, las leyendas vivas, las leyendas escenificadas en el Panteón de Mezquitán. El Panteón de Mezquitán nos abre las puertas a las 8 y media de la noche, todos los viernes de lo que resta de julio y de agosto, para que ahí nos reciba personajes como el Pisaquerito, como la dama de Mezquitán, como los Cristeros. Entonces, no va a ser un recorrido, Mayra, Dani, amigos televidentes, no será un recorrido de sustos ni de terror, son recorridos de historia, de leyendas, de académicos, culturales. Entonces, esto va a ser el Panteón de Mezquitán todos los viernes de estos dos meses a partir de las 8 y media de la noche. Entonces, están todos invitados a que nos acompañen. ¿En este del Panteón de Mezquitán pueden ir sin problema toda la familia, los niños? Pueden ir sin problema. Como te digo, no es un recorrido de terror, no van a salir de las tumbas a sacarle sustos, va a ser un recorrido histórico, cultural y, de hecho, no van a estar caminando entre tumbas las personas. Van a estar por recorridos ya muy bien guiados en zonas seguras y sin que vayan a tener ningún tipo de susto, de sobresalto. Escuchando los sitios que se visitan, sobre todo en el Centro Histórico de Guadalajara, uno pensaría, pues, solo para el turista que desconoce estos puntos importantes de Guadalajara, pero también, pues, para los que vivimos en la ciudad, tal vez desconocemos datos importantes de esos edificios que cotidianamente vemos a diario el Camino del Centro de Guadalajara. Sí, María, fíjate que es menester del presidente municipal, Ramiro Hernández, que también los propios tapatíos conozcan su ciudad, porque nos damos cuenta de que muchos jóvenes, niños y mucha gente adulta no conocemos la propia ciudad ni el centro. Entonces, estamos invitando a toda la población también de Guadalajara, a todos los tapatíos, a que se vengan a redescubrir el centro, la ciudad y todos los atractivos que esta bellísima capital del Estado de Jalisco puede ofrecernos. Fíjate que importante, porque luego de repente estamos de vacaciones y nos queremos ir a otros estados, a otros países, y no conocemos nuestra ciudad. Vale la pena, la verdad es que Guadalajara es muy bonita, tiene monumentos históricos, sobre todo, algunos de ellos con carácter, inclusive con certificaciones internacionales por su modelo, por su historia, etcétera, etcétera. La verdad es que es muy interesante, Ramón, lo que estás haciendo. Nada más un dato, ¿qué día, ya dijiste los días y cómo estarían los recorridos? Pero, ¿de dónde saldrían? El que gusta asistir a estos eventos. ¿Lo platicamos después de la pausa? Me parece muy bien. Vamos a la pausa, regresamos. El ISO 9001-2008 de la multiplataforma C7 Jalisco nos ha permitido que 8 de cada 10 jaliscienses nos vean y 9 de cada 10 consideran nuestra información plural y objetiva, señala la encuestadora La Marca Lab, mientras que el Observatorio Jalisco Como Vamos destaca que somos el medio de comunicación con los mejores contenidos del Estado. En la multiplataforma C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. En una sociedad diversa y plural como la nuestra, la convivencia puede resultar difícil. En C7 Mediación encontrarás formas prácticas para mejorar las relaciones y resolver conflictos con quienes nos rodean. C7 Mediación, martes 9 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Hay un número que ayuda a combatir el delito. 088. Guárdalo. Recuérdalo. Descárgalo. Márcalo. Apréndetelo. Tu denuncia es anónima. Llama al 088 desde cualquier parte del país. Denuncia. Sí funciona. Juntos contra el delito. Secretaría de Gobernación. Música con causa, conciencia y mensaje. La difusión de los testimonios de vida desde el escenario del festival de rock radio más importante del país. Rock por la vida. Una revisión de los momentos históricos, de la actualidad sonora y de los artistas emergentes que darán rumbo a la escena nacional e internacional. Rock por la vida. Sábados, 8 de la noche. En transmisión simultánea por máxima 106.7. Generación Rock. Y multiplataforma C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Elementos. El noticiero cultural más importante de Jalisco. Un espacio de difusión del quehacer artístico y cultural. Elementos. Lunes a viernes, 10 de la mañana. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Durante este temporal de lluvias, la unidad estatal de protección civil y C7 Jalisco le recomienda en la calle. Manténgase retirado de áreas inundadas. El agua puede estar contaminada por hidrocarburos o aguas negras. También podría estar eléctricamente cargada por líneas caídas o subterráneas. Identifique previamente las vías que se inundan cada temporal de lluvias. En su momento, busque varias rutas alternas que le permitan llegar a su destino con menos riesgo. Protección civil. Somos todos. Los temas de cultura, arte y sociedad se ponen sobre la mesa de una forma clara. Un encuentro entre creadores, artistas y promotores de la cultura que nos aproxima al quehacer cultural de nuestra sociedad. La mesa. Martes, 6 de la tarde. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Gracias por continuar con nosotros en C7 Ciudadano. Le recuerdo dónde están los módulos para tramitar los biennevales para los adultos mayores, personas con discapacidad. En el municipio de Tonala, Anotele, está en el Instituto de la Juventud, Circuito Lomasur, número 8780, esquina Paseos Lomasur, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También en la preparatoria Tonala, Juan Gil Preciado, esquina Antonio Caso, igualmente de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Tlaquepaque, se encuentra este módulo en Pilaseca, Marcelino García Barragán, número 2602, esquina Niños Héroes, está en la colonia Rancho Blanco, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En Tlajomulco de Zúñiga, usted puede acudir al nuevo centro administrativo del CAT, calle Higuera, número 70, en la cabecera municipal, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y en Ciudad Guzmán, en las instalaciones de la CONASUPO, en la unidad administrativa número 1. Y en Puerto Vallarta, debe acudir al edificio de la UNIRSE, está en Avenida Grandes Lagos, número 236, en el edificio A, para que lo tome en cuenta y acuda si usted es adulto mayor o persona con discapacidad. Continuamos con la entrevista con el director de turismo de Guadalajara, Ramón Godínez, que ya escuchamos la oferta de recorridos gratuitos para visitar los diferentes puntos importantes del municipio de Guadalajara, pero ¿cómo hacerles si uno está interesado? Sí, son gratuitos, nada más les vamos a pedir a los recorridos de las 9 de la mañana y a los de las 3 de la tarde que lleguen media hora antes. Salimos de Presidencia Municipal de Guadalajara, es decir, de la Avenida Hidalgo, esquina con Avenida Alcalde, que estén media hora antes de las 9, media hora antes de las 3 de la tarde. Ahí la gente, los guías de la dirección de turismo, los van a anotar en una lista y los que vayan a hacer el recorrido peatonal se van con el guía. Arriba de 40 personas se les pone otro guía de turismo y los que se suban al autobús, bueno, pues también los anotamos en una lista y los primeros que lleguen al autobús lo pueden abordar. ¿Qué les pedimos? Que lleven ropa cómoda, zapatos cómodos, agua, que lleven una gorra, sombrero bloqueador y que bueno que estén dispuestos, como decíamos, a conocer esta bellísima ciudad tanto en autobús como caminando. Una sombrilla por si llueve también. Por si llueve también, que nos puede agarrar en esta temporada una sombrilla y bueno, con esas ganas de conocer Guadalajara. ¿No hay límite? Si yo quiero ir a varios recorridos, no me van a decir no porque ya fuiste a... No hay límite en el peatonal. En el de autobús sí, son dos autobuses al día, cada autobús tiene capacidad de 40 personas, entonces es importante que estén antes para poder abordarlo. Y en el peatonal no, tú puedes hacer los recorridos que quieras con la familia, con la guía lo pueden ver en el portal vive.guadalajara.gov.mx vive.guadalajara.gov.mx ahí viene conociendo mi ciudad y ahí pueden ver toda la oferta que tenemos de los recorridos gratuitos. Ya se está haciendo un referente estos recorridos, mucho éxito en periodos vacacionales de diciembre, de Semana Santa y de Pascua. Sí, lo hemos hecho ya en forma seguida, desde diciembre, las dos semanas, en Semana Santa y Pascua, y ahora esperamos romper el número de visitantes porque son tres semanas, porque es verano, porque la gente quiere estar conociendo Guadalajara, entonces esperamos que lleguen alrededor de 4.500 personas solamente a estos recorridos. Oye, muy bien, Ramón, la verdad, felicidades. Gracias. Creo que es una oferta de turismo interesante para todos los que vivimos aquí en Guadalajara, Mayra. Toda vez que, como lo decía en el bloque pasado, ya es el verano, los recursos de repente no nos dan para salir fuera y bueno, el verano porque son los niños los que están de vacaciones, los que estamos trabajando, tenemos actividades todavía todos los días, estamos trabajando, pero sí va la pena que nos descolgamos una nochecita o esa del panteón está interesante porque qué bueno que no nos van a asustar. No, no es de nos asustar. Es historia y hay muchas historias en los panteones, la verdad es que así como en el de Mezquitán, en el de Belén y en algunos otros, hay historias muy interesantes, yo me acuerdo cuando era niño en la primera me llevaron a un panteón un recorrido de estos de turísticos, culturales y me acuerdo del vampiro ese en el de Belén creo que me llevaron ahí, del vampiro que le enterraron una estaca y de ahí nació un árbol y como que me acuerdo te marcó esa historia. Entonces interesante, Ramón, muy bien, felicidades. Muchas gracias. La ciudadanía debe estar enterada de lo que está sucediendo con los gobiernos, que los gobiernos municipales y las actividades que están haciendo y el turismo es un tema muy interesante para todos, ¿no? La verdad es que muy bien. Lo comentabas ahorita, Daniel, sí, igual los padres de familia pues están trabajando, ellos no descansan, solo los niños, pero habrá una tía, una prima que no trabaja y que se ponga de acuerdo con los familiares y que se lleve al ejército de niños, ¿no? Cuando vengan los familiares y amigos de otras ciudades que tengan una oferta para llevarlos a conocer Guadalajara. Para el turismo que llega hay un módulo de atención también por parte de ustedes. Tenemos seis módulos, seis módulos de información de turismo, uno está afuera del Instituto Cultural Cabañas, otro afuera de los centros joyeros en la embolación de Quetzalcóatl, otro módulo está en Plaza Liberación, otro está en el Jardín de San Francisco, otro módulo lo tenemos en el expiatorio en frente en la plaza y el otro módulo lo tenemos nosotros en la dirección de turismo en los arcos de Guadalajara. Son seis módulos que son los que más reciben visitas y donde más atendemos a los nacionales y extranjeros y a los locales también. Muy bien. ¿Cómo pintan estas vacaciones para Guadalajara? Pintan muy bien, Mayra, pintan de una forma extraordinaria. Acabamos de inaugurar vuelos directos a ciudades de Estados Unidos, acabamos de estar en Denver en el vuelo inaugural, se abre otro vuelo a Portland, ciudad hermana de nosotros ahora en octubre, ya hay vuelo directo también ahora con otra aerolínea a Puerto Vallarta, es decir, estamos trayendo congresos, convenciones y viene gente también de recreación y de ocio porque quiere conocer Guadalajara. Estamos hablando de que en noviembre vamos a tener el paseo de las Catrinas, que el año pasado fueron dos mil, ahora queremos que cinco mil personas universitarios generalmente que se caractericen de Catrinas y Catrines y que en el Instituto Cultural Cabañas estén alrededor de ocho mil personas celebrando nuestras propias tradiciones. Entonces, creo que vamos trabajando bien ofreciéndole a la gente lo que existe en Guadalajara, los atractivos y que, como decía, que reconozcan a la ciudad otra vez. Bien, ahorita le recordamos las salidas, los puntos de las salidas y los horarios, pero damos salida a algunas llamadas de nuestro auditorio. Verónica Pérez es contadora, está desempleada, solicita empleo, por favor, solicita ayuda al licenciado Daniel Ochoa. Con todo gusto, con todo gusto, ahorita nos comunicamos contigo. María Isabel Vega Reyes solicita ayuda, tiene muchos años que su esposo se fue a Estados Unidos y no regresó, se quiere divorciar, no sabe de él hace tres años. Ramiro Ríos nos comenta, mi papá es pensionado y no hemos podido recuperar el apoyo a vivienda de Infonavit, ¿a dónde podemos acudir? Muy bien, ahorita nos reportamos con ustedes, recuerden que el operativo después de todas sus llamadas, llegando a la oficina de atención ciudadana, de inmediato les hacemos la llamada, nos ponemos en comunicación para rápido y poderles atender y darle seguimiento a los diversos temas que nos plantean, Mayra. Hay que recalcar algunas llamadas que se les dio ya el seguimiento de Jaime Rodríguez, que nos solicitó empleo, es una persona con esclerosis múltiple, comentarle al señor Jaime Rodríguez, que ya hay un seguimiento precisamente con el Servicio Nacional de Empleo para, que ya tiene este caso. Más llamadas de Rosario Hernández Cisneros, de la colonia El Tapatío, municipio de Plaquepaque, nos comenta de un árbol frondoso y también nos comenta que es utilizado por un hombre para asaltar a las mujeres. Guadalupe Cisneros Ramos, árboles con plaga en la colonia Villa Guerrero, municipio de Guadalajara y también nos comenta pues que es peligroso, que puede caerse, causar un accidente. Otro de árboles de Claudia Navarro de la colonia San Carlos, en municipio de Guadalajara, dos árboles son los que nos reporta Claudia Navarro, que ya los ha reportado, y que no atienden este reporte, que también ya está levantando la banqueta. Muy bien, te comento, nos hablaron el día de hoy Guadalupe Amézquita, ya tenemos sus datos, Joana López también, Raúl Jiménez Torres, Joel de la Torre, Manuel Rodríguez, y por supuesto, a la señora que nos dice que a su hijo acaba de pasar a segunda secundaria en la 46 Mixta, Juan Rulfo, sobre la calle Guayana y me están condicionando la cuota voluntaria para que pueda asistir a las clases. Tomamos su reporte de inmediato, señora, y nos ponemos en comunicación con usted y lo pasamos de inmediato a la CEP. Eso no lo debemos de permitir, acuérdense que son voluntarias, no tienen por qué coaccionarles la inscripción de sus hijos ni por supuesto que de alguna manera los estén obligando a pagar. Tengan, repórtenlo por favor, los hemos llegado de inmediato a la Secretaría de Educación Pública y por supuesto las cuotas son voluntarias, lo que ustedes y si pueden donarlas adelante, si no, no es obligatorio. Y que no los intimiden, que no les dé miedo llamar, reportar lo que están haciendo estas escuelas es importante que les dé un seguimiento a la Secretaría de Educación Jalisco, Celia Saldaña Godínez. Nos comenta, mi mamá ya es partícipe de 65 y más, desde que nos cambiaron de tarjeta me la dieron de baja, ¿a dónde puedo acudir? Nos comunicamos contigo, Celia, nos dejaste un número telefónico para darte el dato preciso. También se comunica Armando Montes de Jardines Universidad en Zapopan, nos solicita información del programa de bienevales para personas con discapacidad. Hay que acudir a estos módulos que hemos mencionado a lo largo del programa y llevar los requisitos importantes y recordamos los requisitos. Con todo gusto les comparto, necesitan su CUR o acta de nacimiento, identificación vigente, comprobante de domicilio, credencial del programa del adulto mayor, que viene siendo la Lincen, y a las personas con discapacidad presentar su comprobante médico que compruebe la discapacidad con firma y número de cédula profesional del doctor. Son los requisitos, son prácticamente muy sencillos para que los puedan llevar a estos módulos que hemos mencionado donde están ubicados y ahí les van a otorgar sus bienevales. Nos quedan unos segundos, un teléfono para mayor información de los recorridos turísticos. Sí, un teléfono de la Dirección de Turismo de Guadalajara, el 3615-3158, 3615-3158 y en vive.guadalajara.gob.mx con toda la información de estos recorridos. Acuda con su familia y diviértase. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Ramón, muy amable, gracias. Hasta mañana, Daniel. Hasta mañana. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Noticias al Momento con Trini Rodríguez. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos listos con toda la información y como siempre le pedimos que se quede con nosotros. Protección Civil de Jalisco presentó un reporte parcial de lo que va del temporal de lluvias. 29 municipios han registrado encharcamientos de hasta 50 centímetros. Piden a la población evitar zonas de riesgo en este temporal. Hijos de policías en Jalisco reciben becas educativas por sus promedios. Los niños invisibles, un síndrome consecuencia de la pandemia.